Voy a predicar esta noche, esta tarde, con el tema ¿Dónde está tu hacha? Y trae esta hacha para ilustrar lo que te voy a hablar. La Biblia señala que en una ocasión Dios había determinado levantar a Elías. Y en lugar de Elías, Dios dijo que iba a un gira al liceo. Y una vez que Elías fue ascendido, fue arrebatado el espíritu que había en Elías, la unción. Reposó sobre el liceo. Desde ese día en adelante, el liceo fue respetado como el hombre de la unción. La gente sabía que sobre él esperaba una unción que operaba con Elías. Y entre tantos milagros que hizo el liceo, el último que hizo, lo hizo muerto. Cuando un muerto chocó sus huesos, era tanta la unción que había sobre el liceo, que sus huesos provocaron vida sobre un muerto. Es increíble. Y ahora los vivos no provocan nada. Algunos vivos no provocan nada. Y este hombre muerto provocaba vida. La escritura dice que los hijos de los profetas quisieron estar cerca del liceo. Ellos sabían que sobre el liceo operaba la unción. Y como jóvenes al fin, querían estar cerca del liceo para aprender más, para saber más de Dios, para conocer cómo serle más fiel a Dios. Eso es normal. Y ellos se movilizaron a vivir con el liceo. Pero resulta que parece que fueron creciendo. Y comenzaron un problema de estreché. No cabían. Y le dijeron al liceo, el lugar donde moramos nos es estrecho. Necesitamos que nos permita ir al cordón para cortar palos y hacer casas donde nosotros podamos morar cómodamente. Le pidieron permiso al liceo para poder ir a cortar palos. Una de las cosas que yo puedo ver en esta historia es que la escritura lo aclara muy claro y nos muestra que ellos tenían el deseo de expandirse. Reconocían que estaban estrechos y que en el lugar donde vivían era muy pequeño para ellos. Que necesitaban expandirse. Yo creo que en esta tarde hay hombres y mujeres de Dios con nosotros. Creo que hay profetas. Creo que hay líderes. Creo que hay pastores. Que el deseo de ellos en este año es expandirse. Es crecer. Porque donde están, están cortos. Pero uno de los puntos es que hay que reconocer que estamos estrechos. Que hay que reconocer que estamos cortos. Que hay que reconocer que no hemos llegado a la anchura ni a la altura ni a la profundidad que deberíamos de estar en este año 2006. ¿A todo va a Dios? ¿A su nombre? Pero ellos fueron sinceros y reconocieron esto. Y le dijeron al varón de Dios permítenos ir para cortar palos y expandirnos. Y él dijo vayan. Porque el deseo de Dios es que nos expandamos. El deseo de Dios es que vayamos como la aurora creciendo. Que vayamos de gloria en gloria como dice Pablo. Extendiéndonos. Ese es el deseo de Dios. Que crezcamos en todas las áreas. Pero ellos dijeron pero ve con nosotros. Y dice la escritura que ellos fueron cortaron madera pero hubo uno que mientras cortaba un palo se le cayó su hacha en el río. Y cuando se le cayó gritó y dijo ¡Ah señor mío! Era prestada. Fíjate que esta historia yo te la traje hoy porque quiero mostrarte cuál es el problema que está impidiendo que crezca la iglesia a nivel mundial y especialmente en este país. La escritura señala que ellos dijeron ¡Vaye con nosotros! Por más deseos que tenían de expandirse reconocieron que no podían moverse si él no iba con ellos. Ellos sabían que sobre él había una unción y que cualquier problema el deseo no podía resolver. Y le dijeron ¡Ve con nosotros! No queremos que te quede si no pasa algo raro a ti vamos a acudir. El deseo representa a Jesús en esta historia. Por más deseos que tengamos de expandirnos por más deseos que tengamos de viajar por más deseos que tengamos de hacer cosas para Dios grande nunca comete el error de moverte sin el permiso de tu Señor. Nunca te extienda si él no está de acuerdo porque no habrá respaldo para ti. Están aquí. Y ellos dijeron ¡Vamos! ¡Ven! Y yo digo ¡Vamos! Y mientras estaban cortando aquel palo dice la escritura que se le cayó el hacha a uno y mientras se le cayó el hacha o sea el hierro se le cayó a mí me parece ver cómo él continuó tratando de tumbar un palo con este palo y trató y trató pero se dio cuenta que el hacha se le había caído. Cuando yo veo la historia de que el hacha se le cayó yo puedo ver la historia de ministros pastores líderes evangelistas profetas que nosotros conocimos en un momento en un tiempo donde tenían una hacha afilada y donde Dios lo sabe en una dimensión sobrenatural pero hoy día lo que le queda simplemente es recuerdo de que su palo tenía hacha pero ya no la tiene. ¿Por qué se le cayó el hacha? ¿Podemos decir que fue algo normal? No. Fue un descuido de él. Todo hachero sabe que después que usa su hacha después de cierto tiempo tiene que ponerle estaca y verificarla todos los días a ver si está firme. Él se descuidó descuidó su hacha y por eso su hacha se le cayó ya no era efectivo porque el hacha se le había caído dice la Biblia. Se había caído el hacha porque se había descuidado se había descuidado al hombre y se quedó con la imagen yo tengo el hacha pero lo que tenía era un palo tratando de tumbar otro palo y con un palo no se va a tumbar otro palo hay que buscar el hacha de Dios porque hay muchos pueblos vivos en este país y para que ellos caigan tiene que venir alguien con un hacha pero un hacha bien afilada hay en la mía alaba a Dios hay gente que han perdido su hacha hay gente que ya no saben lo que van a hacer han usado todos los medios han usado todos los mecanismos yo vine a decirte esta tarde que este hacha no era de mecanismo ni de teoría esto es una hacha afilada que bate un malo palo oh gloria a Dios el diablo no respeta los mecanismos el diablo respeta el hacha el hacha el hacha representa la autoridad representa la unción representa el poder representa la oh manca casoma oh gloria a Dios y lo que va es cero sin hacha lo que va es gente fingiendo lo que no tienen lo que va es gente tratando de liberar a otros cuando ellos no están atados hablando de poder cuando no han chocado con el poder alguien está aquí se le cayó el hacha al hombre se le cayó se le perdió pero por lo menos fue sincero por lo menos digo se me cayó reconoció que se le fue es el problema del día que hace falta sinceridad gente que sabe que están muertos gente que sabe que hablan las mismas palabras el mismo cuento y la gente jarta y cansada de oír el mismo cuento del burro a la mano se ha ido el camacho tan cansado porque ese hombre ya no tiene laña de Dios lo que tiene teoría lo que tiene gramática pero no tiene saca y el dijo se me cayó se me fue se me fue varón de Dios abba esta tarde Dios está diciendo ser sincero reconoce que no eres el mismo reconoce que ya Dios no te usa como antes reconoce que no tiene las visiones que tenía antes reconoce que algo te hace falta reconoce que te hace falta la efectividad en el ministerio es sincero yo soy sincero con Dios o trato cuando yo me veo raro veo que ayer no se movió y digo que pasa donde está no te sentí no vi tu mano porque si me quedo callado me voy acostumbrando hasta que lo tomo como costumbre el que Dios no se hume va o salva la salva y yo no me acostumbro a que Dios no se mueva perdóname pero no puedo acostumbrarme a que yo predique y no ocurra nada no puedo acostumbrarme a que yo la gente salga igual y se metió durmiendo en el culto yo no puedo acostumbrarme algo anda mal se me cayó el hacha no sé dónde pero se cayó se cayó hay uno que no se le cayó hay uno que la vendieron hay uno que la cambiaron hay otro que en vez de una hecha ya cambiaron su hacha por un puesto en el ministerio por un puesto en el concilio por un descendencial y el linda cambiaron su hacha por un cheque cambiaron su hacha por vender el mensaje cambiaron su hacha por andar en una jispeta ¿no te parece? ay mi Dios que es lo que estoy sintiendo yo te vine a preguntar a ti hombre de Dios ¿dónde te la hacha que Dios te dio al principio? ¿dónde te es autoridad? ¿dónde te es un cielo? yo no sé que usted va a ser hermano pero yo tengo mi hacha en las manos y voy a romper cadena en este país ¿cuántos cristianos en Nueva York dan pena? yo me encontré con un evangelista que me dio pena entró a una librería y comenzó a llorar y me dijo yo era un hombre de Dios yo botaba candela yo era tremendo yo sentía a Dios yo hablaba en lengua Dios me hablaba Dios me usaba pero varón vino a Nueva York y me he muerto estoy en una fábrica huyendo frío eso pasa con muchos hombres de Dios que fueron a Estados Unidos y han cambiado su hacha la unción lo que Dios le dio en este país lo cambiaron por irse a Estados Unidos y allí están sin hacha con un palo tratando de sacudir a la gente y la gente no es sacudida alabado sea Dios yo tal vez no tenga un diploma en mi oficina tal vez yo no tenga las credenciales que llene tu expectativa pero te puedo agrandizar que ando con un hacha y atento sin nada tal vez no haga dinero pero si hay un hacha tal vez la visa americana se acabó pero tengo un hacha tal vez yo no tengo una residencia como usted que me está venando a través de la televisión allá en México hasta donde va bien caminado tal vez yo no tengo el carro que tú tienes pero mira lo que tengo aquí un hacha en este país y la tengo afilada para romper las cadenas del labro oh mi alma te alaba anda llame de tribunción amasaya quima por gloria a Dios yo no sé lo que tú tienes pero yo tengo el hacha de Dios en mis manos le dije adiós unos días ay a cama que estaba en lugar y mientras oraba en la madrugada le dije adiós Dios que tú vas a hacer en mi país es que no se van a levantar hombres es que no vamos a quedar callados es que vamos a seguir con la boca callada por un chequecito por un puesto por el que dirán es que nadie se va a parar yo voy a tomar el hacha que han soltado algunos hombres de mi país y yo voy a caminar yo voy a ver hasta donde da Dios con un hombre que lo busque yo voy a probar a Dios yo voy a ver hasta donde da Dios con un hombre que se meta en las profundidades yo no sé que tú vas a hacer si el dólar sube la gasolina sube si te vayan llora vete llora que te coman los tiburones yo no yo me voy a plantear en mi país con un hacha y quiero desplazar este país con gloria con la gloria bienvenido bienvenido se me cayó cuando yo estudiaba este mensaje hablé con un hermano que él vivía aquí pero vivía allá y él era del campo y él comenzó a contarme la historia del hacha y él me dice que cuando ellos iban a cortar el palo normalmente iban con un hacha pero que todos los días ellos miraban el hacha a ver si estaba floja y la apretaban el segundo proceso era que iban a una piedra lisa y ahí le hacían swing 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 y la limaban con agua cuando yo vi esto dije ay Dios mío si eso es lo que está pasando que hay gente limándose con Gigi Ávila otro limándose con Benny Hill otro limándose con Tommy Moya y son hombres de Dios que yo lo escucho y son de bendición pero la Biblia dice que oiga la historia de este campesino que él alimaba el hacha en una piedra con agua yo no sé donde tú estás limando el hacha yo la estoy limando en la roca inconmovible y en el agua del Espíritu Santo para que quede afilada mi hacha alguien me está entendiendo aquí en esta tarde estoy un poco cansado pero estoy como la vela que mientras estoy prendido sigo ahí que se gasta pero estoy prendido cuento la verdad Dios y ellos afilaban el hacha de esta forma y él me dice que a veces él dejaba el hacha y se iba con un machete y se iba a cortar un palo de caoba con un machete y tú que corta que el palo de caoba es bien duro y que el machete muchas veces rebota y más si está a voto y dice él que han pasado horas tratando de tumbar un rover o un caoba con un machete y malo es cuando el machete está a voto entonces esto me lleva a pensar que hay gente que ya en vez de hacha lo que tienen un machete y están tratando de tumbar un caoba con un machete y años vienen y años van con la misma gente el mismo cuento los mismos endemoniados la misma historia el mismo testimonio y no crecen si es que tiene un machete en la mano como va a caer esos palos y hoy a Dios esta tarde cambia ese machete por tu hacha porque ese caoba solamente respeta el hacha de Dios cuando tú la tengas en tus manos alabado sea mire yo no sé lo que usted va a hacer aquí en este país yo no sé pero yo estoy seguro de que algo grande viene para la República Dominicana burra manzo que malaya saca la vasalla y calama en sovia dice la Biblia que le dijo ahí se me cayó el hacha porque solo tú sabes donde se te cayó tú sabes cuando se te cayó tú sabes donde te es hacha ahí está y Eliseo hizo lo más ridículo tomó un palo hizo flotar el hierro con un palo Dios en este año va a hacer cosas ridículas para que tú restaures la opción que tenías antes Dios te va a llevar a que te olvides de los paradigmas que te olvides de la religiosidad que te olvides del que dirán de ti que te olvides de tus compañeros que no quieren entender ni encajar en el cajón que te puso Dios Dios va a hacer cosas ridículas te va a poner a correr cuando nadie corra te va a poner a bajar cuando nadie te va a poner a saltar cuando nadie quiera saltar porque para que tú recuperes lo que tenías antes él tiene que atraer tu atención y poder hacer cosas que tú humanamente no podrás hacer si no es guiado por el Espíritu Santo hay gente que dice ¿y por qué viaja tanto? ¿y por qué predica tanto? es que tiene contacto es que llama a la gente no, 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 no no, 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 eso, no es que yo tengo una hacha y la tengo afilada y por donde yo paso dejo evidencia de la gloria de Dios es que yo no voy con los demonios con un machete yo voy con una hacha y voy bien preparado para echar lo que sea que se quiera a la samancaya y estos días años pasados estaba en México y yo me habló y me dijo ve a México y yo no coloco a nadie bueno dio eso el contacto y me invitaron a México cuando fui al consulado el consul me dijo no, no lo podemos dar aviso a usted ¿y por qué? no, lo religioso no hay que buscar un permiso especial y olvídate del permiso yo voy para México no, que no me la avisa no me la de yo voy con un avión a California y de California paso con un carro bye y arranque a California y ahí entra Tijuana con un carro Tijuana con un avión y allá llega a la DF a la DF en México y el diablo no quería que llegara a México porque el diablo sabe cuando algo viene de parte de Dios él va a querer oponerse a la resurrección de un Lázaro aquí en esta tarde y cuando nosotros llegamos comenzó a bajar la gloria de Dios tan fuerte y Dios comenzó a ponerme a hacer cosas ridículas trajeron un hombre que se estaba muriendo con un cáncer en el estómago y tenía un suelo puesto usted sabe en los videos y el Espíritu Santo se corre y golpeado en el estómago y yo salgo corriendo y le golpeo pa y le doy un golpe y el hombre cae al suelo delante de la cámara delante de todo el mundo y comenzó a vomitar cáncer por la boca y a vomitarlo y a vomitarlo y a vomitarlo y a vomitarlo era tanta la bendición que yo tenía que salir corriendo literalmente del lugar porque la gente me iba a matar ¿sabes qué campaña que a uno le parten la escotilla a la gente? cuando son tantas cuando todo el mundo quiere tocar y ven a partir los brazos yo cometí el error y metí a la gente y dije a ministrarle y se me agruparon todos esos cientos de gente encima dije padre muero en México y me estaba ahogando y le dije Dios haz algo y le oré a Dios para que derramara una unción y todo el que estaba alrededor mío se cayó y yo salí corriendo a causa de eso le digo cuando yo pase por un lugar quiero que vayan conmigo porque no me van a salir y le dije ese día yo voy a pasar por aquí me voy por aquí para entrar en el carro rápido y yo termino y salgo corriendo cuando salgo corriendo me pusieron una paralítica en el mismo camino por lo que yo tenía que pasar y yo quedo corriendo veo la mujer yo veo la acción de la mujer yo trato de hacer así y ella se mueve la sillita de rueda también yo era derecha y ella era derecha yo era izquierda y ella ahí y yo Dios mío esta mujer y trato de engañarla y me agarró por aquí le dije suélteme señora me dijo yo no te voy a soltar y por qué yo estoy paralítica tengo años que no camino y yo vine para que Dios me levante yo le dije hay un problema que yo no lo voy a alentro paralítico yo no puedo y le digo no es mi problema Dios tiene que usar de ti me metí un lío yo le dije Dios y ahora qué y la gente me viene corriendo y me dice Dios agárrala por las manos levántala y camina con ella y le dije Dios y así tan fácil y oye pero para ti es fácil y yo nada es imposible nada es difícil la mujer que no caminaba de año la agarré por las manos y se dio caminando luego luego me senté en la silla de ruedas y ella me reempujaba me paseaba por toda la iglesia y el diablo que se moría mirando ese milagro cuánto alaba la gloria de Dios cuánto alaba la gloria de Dios porque Dios ha determinado este año es el año llamado como el año de la resurrección y el año donde vamos a dar a luz y vamos a parir lo que hemos estado embarazados de una visión por años y por meses yo vine a traer este mensaje hoy a cada pastor que está aquí presidente de concilio que me va a ver ese mujer cuando quiera que llegue este video no sé quién eres y no sé qué cargo que tienes pero te traigo palabra de Dios donde te lanza que Dios te dio al principio vine a hablar a los líderes a los profetas hacia a los evangelistas de que este es el tiempo que suelten los machetes y agarren el hacha de Dios porque este país necesita hombre que abasaca malaya andalaba quimalaya este país está pasando por crisis este país está creciendo el poder de Dios y este es el año donde los Lázaro van a resucitar donde la piedra va a ser quitada porque ha llegado la hora de que ese hombre y ese bufeo se levante usa acá anda usa alaba alaba salida yo no sé que te viene muerto salga 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 que está impidiendo que tú resucites por qué no eres efectivo por qué qué está pasando por qué los temores no se ríen por qué los paralíticos siguen iguales qué está pasando por qué han cambiado el hacha por una credencial por qué han cambiado el hacha por una teoría de un libro que le llaman un día que Dios le dice la razón a ese hombre no a ti métete con pie para que te dé tu hacha y tú vas a romper Dios mío ay Dios mío yo te alabo hoy buca saba yo te alabo hoy esta tarde hay gente que vinieron con machete hay gente que vinieron con palo pero hoy Dios le va del hacha y se la va de afilar para que vuelvan a irseña a susurrar a echar al diablo saba mire voy a finalizar hoy 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 yo tengo dolor de espalto hoy hoy entro en proceso en chequeo de médicos espirituales porque yo voy a parir y voy a parir aquí y voy a parir sin cesárea voy a parir natural y llevo nueve meses embarazado me han dado té para caborte viejita se me acercaron y quisieron que aborte tuve que dejar de andar con él con gente que quería que yo voltara la misión de Dios pero no la voy a voltar yo voy a parir lo que tengo aquí yo estoy como María aunque tú hable lo que hable el ángel va a hablar por mí el ángel te va a decir que yo soy yo vine a parir hoy un avivamiento sobre esta ciudad saba habla saba ama saba pero qué va a pasar aquí el poder se está volviendo y aquí dice como el demás hay gente que me cagaban volvó a hablar profeta ¿dónde tengo profeta de aquí? ¿dónde estamos? saba ama saba voy a parir te dije oi 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 saba oi oi saba uca saba oi oi saba saba oi saba padre sacuda los hankeros padre sacuda el que está durmiendo padre despierta los gigantes padre despierta los leones saba oi 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 si siente correr corre si siente danzar danza danza que te ss danza que ss 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 anda la madre uu uu llegó el león llegó el león puerto plata llegó llegó ss 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 me invitaron de Italia al amado quieren que vaya a Londres al amado, quieren que vaya a Alemania algunos países de Europa yo voy a ir con un hacha así afilado, porque yo no voy a perder mi tiempo el diablo se va, o lo saco, o lo macho yo no vine a perder tiempo suelta la teoría suelta, suelta suelta, suelta la teoría muerta mira, voy a terminar diciéndote esto Shabbat este país va a coger fuego porque si los hombres que Dios usaba, se han dejado engañados, engañados están en una oficina, cobrando un cheque mientras la gente se está perdiendo Dios va a levantar gente de Juan de los Palotes con un hacha y bien afilada porque Dios no se va a quedar tranquilo ni se va a quedar callado el Bachelarco Shabbat Shabbat Shonaki Alambo Baseri Marao Basaki Marao Bachelarco 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 Oiga lo que le voy a decir para concluir Gloria a Dios Aleluya Mi esposa salió embarazada eso fue el año pasado Gloria a Dios por esa bendición Amén Por tener la barriga más o menos de tres meses Le dije Oye cariño Vámonos para Estados Unidos Unos pastores amigo mío Me dijeron mire un apartamento ahí, mire un carro Ven que esa mujer venga a dar algo aquí Y tu hijo te sale americano Yo quiero que esto quede bien grabado para los hispanos Que piensan que en este país no se sobrevive Si no hay una visa americana Y Bueno, yo en mi humanidad le dije sí Dí tres brincos y le dije vámonos Pero a mi esposa se le entró algo Y digo que no Y yo pero Pero mujer Tu hijo va a ser americano No Para que nazca ya Que no Pero si tenemos apartamento Está tu familia allá Parte de tu familia está allá Vámonos Mi hermana la llamaba Interdiario Ven a parir aquí Ven Yo te atiendo Y ya se le metió un no Y me dijo que no Y no Y no Y no Bueno Yo no puedo ponerme guapo Que ella era que lo tenía en el vientre Si me ha sido yo que lo tenía Yo me voy y paro ya Pero era ella Y me dijo no Y ahora Que ella va a dar a luz aquí Dentro de una semana Ahora Ahora A sacalla El 28 Yo entendí Yo entendí por qué mi esposa decía que no Porque Dios me estaba hablando a mí Proféticamente Nosotros tenemos Papeles que se están moviendo para residencia Líderes allá para llevarnos con todo Yo tenemos Tenemos en todo Yo tengo un ministerio Plantado allá para moverme por años Sin tener que venir aquí Y le dije a mi esposa no vamos Pero ahora que mi esposa me dijo eso Y tus centros descendió sobre mí hace cuatro días Y me dijo por eso ella no dio a luz allá Porque yo quiero que tú entiendas Que yo te embaracé de un avivamiento para tu país Y tú quieres venir a París Y tú quieres venir a París A dar todo sonido Yo quiero Se llama Alabanzaquima Yo no sé Dónde tú vas a París Pero yo voy a París aquí Y voy a París en este país Y este avivamiento Será dominicano Será de neta Allá Santa Santa la vajaya Oh Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo De que la esterilidad de Ana Se acabe Ha llegado la hora Pueblo de Dios Donde Dios quita Lo estéril Que ha habido En tu matriz por años Pastor Escúchame Pastor Lo estéril Hoy Deja de ser Estéril Ana va a París Sara va a París Hombre de Dios Lo estéril en ti se va Porque vas a París Y Dios te va a dar un hacha Para el cordero Y se levante Queriendo que El niño se ha vuelto Tú tome el hacha De Dios Y defienda Lo que tiene En tu vientre Porque aunque lo ve Se levante Jesús Va a nacer Ese avivamiento Oh Dios mío Ese ministerio Ay Dios mío Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Cuanto estéril Habrán aquí Cuanta gente con machet y palo sin el hacha ¿cuánta gente con teorías sin la unción? si yo voy sin hacha a Colombia el diablo no come si yo voy con teoría a Colombia el diablo me da tres patadas el diablo estaba tan enojado que nos movía en la hotel así y las habitaciones temblaban y les decía haz lo que quieras pero rabioso pero las almas se van a convertir mañana y Dios va a hacer milagro mañana tanto milagro que son imposibles contarlos cada sábado yo he sido testigo del poder de Dios yo he ido a tantos países he visto que donde quiera lo mismo que no hay país duro que no hay ciudad floja lo que hay iglesia en Crenca y floja gloria a Dios no hay ciudad dura lo que hay es iglesia floja y Dios hoy nos está diciendo en el 2005 hiciste muchas cosas sin el hacha ahora yo quiero con este 2006 tenga el hacha en tu mano porque esos palos van a caer y te va a extender a izquierda y a derecha es el tiempo líder de Dios que expanda tu misión porque las iglesias se van a llenar la gloria de Dios va a bajar cuando tú tomes el hacha de Dios y pelees la batalla de la fe Dios te va a extender tu cortina y tu cetaca oh Puerto Plata este es el año de la resurrección este es el año vamos a parir algo aquí voy a parir esta tarde aquí voy a parir yo veía a los pastores llorando y diciéndome que unción es esta y dije que la unción que hay en mi país no hay en ningún país y no es por orgullo ni es por prepotencia es que aquí hay algo que Dios ha puesto una gracia que no la va a quitar a él le empujo a él le plació ponernos una gracia oh gloria a Dios óigame bien yo vi una visión hace unos días antes que el año se fuera yo oraba por este país y decía Dios sacuda Puerto Plata sacuda el oeste el este sacuda el norte levanta ay Dios mío levanta ungido levanta hombre con unción aviva mi país yo no me voy de este país aquí esto tiene que ser sacudido en Estados Unidos hay hombre de Dios pero aquí falta más Señor me quedo aquí sacude y mientras yo oraba yo vi la bandera dominicana como veo esta que está allí y la vi y vi que comenzó a coger fuego por las esquinas y se encendía en llamas y Dios me habló y me dijo tu país va a coger fuego va a coger fuego voy a levantar tantos predicadores que serán incontables voy a levantar unción en el norte en el sur en el este en toda área al mismo tiempo los muertos van a arre saluda el avivamiento saluda el avivamiento bienvenido salvia bienvenido a república dominicana fuego de Dios saca calla se dice que el año pasado vino un hombre vino un hombre de Inglaterra y el hombre me entró en su país escuchó una voz que le dijo república dominicana y le digo ¿qué es eso? que él no sabía que era un país y yo le digo ve al mapa y cuando fue al mapa encontró ese pequeño país insignificante en el mapa mundial que casi con un dedo se tapa pero él dice que había que decir república dominicana y él se quedó mirando y dice que de pronto comenzó a dar en fuego el mapita cogía fuego y él dijo Dios ¿qué es eso? eso es un avivamiento de ese país y yo le digo no es un fuego cualquiera es un tsunami de fuego que va a romper Sama yo no sé qué tú vas a hacer mira si tú no quieres fuego si tú no quieres la gloria de Dios yo te aconsejo que compre un solar en la luna que lo están vendiendo a 15 mil dólares y te mude porque el fuego de Dios Sama 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 te estoy diciendo que lo estéril en ti termina hoy que va a dar a luz lo que has soñado por años a aquel anciano que no ha muerto porque Dios lo tiene vivo para que vean el fuego de Dios en su país antes de partir Camalaya está bajando la unción aquí ahora está bajando el don de ciencia santo 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 mira que te queda en la mano que tú tienes en las manos que tú tienes en las manos ni el hacha de Dios ni yo tengo el hacha de Dios yo tengo el hacha yo tengo el hacha yo tengo el hacha santo 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 esto es una emoción esto es una emoción esto es poder power santo 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 donde está tu hacha levanta tu cara levanta tu rostro y levanta tu mano y mueve el hacha de Dios mueve tu hacha mueve tu hacha eso es eso es papá eso es papá hay padres del pueblo con hacha regado en este país no hay diablo que lo aguante Dios mío sama sama por aquí por la izquierda se está metiendo Dios en la multitud ahora ahora demonios fuera malicia fuera 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 ahí está Dios ahí está Dios si no hay quien cae el orgullo trailo para acá que se está metiendo el hacha de Dios para cortar el cáncer para cortar el sida para cortar hay padre hay santo hay santo hay santo si alguien queda lo tuyo el hacha vuelve el hacha vuelve a tu mano vuelve 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 sama amansokima amansakimalaya amandaya sima amasikamaya sanda ama sama por gloria mi alma te alaba Dios mi alma te alaba Dios oiganme bien prepárense los líderes prepárense los hombres y las mujeres de Dios porque van a llegar los hacha de enlace van a llegar los hacha al canal de Chichi van a llegar a este país se van a dejar sentir a nivel mundo ay dios mío calabo ay dios mío calabo ay dios mío calabo yo no sé que tú vas a ser pero yo voy a montar la tierra con el hacha de Dios y la a ver sama salaka sanda samaria raba sanda oh oh los que están cayendo te alaba oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh ahí está Dios 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 santo 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 se rompe la cadera cuidado 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 se van las malizas pastores se van los demás pastores llegó el hacha de Dios puerto plata llegó llegó suéltala diablo santo 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 la bajaya suelta 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 los cuerpos diablo santo suéltala suelta 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 recibe una sanidad ahora 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 ese niño tráigame aquí arriba ahora ahí 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 no se ensuce la gente y si se ensuce el cabrón por ahí por gloria por gloria a la paz santo rica santo alza mía alza quima cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí saquenla gente que está cayendo saquenla para acá ve que se me dio se me dio que tú quieres creer esta hambre santo ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios alalatán alalatona el papá que se me toca brenger con los alalatína ñ alalatán alalatán oro 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 ¡Aquí está volando! ¡Se está volando! ¡Se está volando! ¡Se está volando! ¡Si da volando! ¡Os van a comprarlo con la gloria! Sama Uca Samaraya Saldarabanquima Anzakima Este pueblo dice no me voy sin minacha Este pueblo dice yo vine sin hacha Y me voy con hacha Oh Oh Reconozco que se me cayó Reconozco que no la tengo Pero vine a buscarla Mira Sama Sama La gente de Navarrete La gente de Nagua La gente de todos esos pueblecitos van a ir Vamos Ay levanta esa mano que te va con tu bacha Agachalo a los luas Agachalo a los petró Agachalo a acá A los demonios A la malicia Que se levantan Sama Hacia Agachalo a los mil Sama 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 Kataraba Sanda Sopla La gente está cayendo No cabemos ahí Sopla Sopla Allá atrás Allá atrás Sambé Sambaraya Salacay Sambaraya Salamia Sónica Sambaraya 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 ¡Gracias!